Averillas mecánicas Si te percatas que tu vehículo tiene un fallo, haz lo siguiente. Conserva la calma. Detén el vehículo en una zona permitida. Enciende las luces de advertencia. Ponte el chaleco reflejante para prevenir accidentes. Coloca los triángulos de señalización, el primero a 5 metros de tu vehículo y el segundo a 20 metros. Así crearás una zona de seguridad vial y advertirás a otros conductores. Si estás en carretera, colócalos a mayor distancia del vehículo. Si estás después de una curva, colócalos al inicio y al final de esta. Ahora es momento de inspeccionar tu vehículo según el tipo de avería que presente. Si el vehículo se queda sin energía, es porque el acumulador se descargó. Con la ayuda de otro vehículo y un par de cables con pinzas, realiza lo siguiente. Abre los cofres de ambos automóviles e identifica los bornes. Usa guantes para conectar uno de los cables a las terminales positivas. Use el segundo cable para conectar una terminal negativa con una parte metálica del coche que reciba la carga. Enciende el motor del automóvil de ayuda. Enciende el motor del vehículo con el acumulador descargado. Cuando el motor arranque, desconecta el cable rojo y después el negro. Evita tocar las terminales de los acumuladores al mismo tiempo y que ambos cables tengan contacto sobre ellos, pues hacen cortocircuito. Si todo sale bien, podrás continuar con tu marcha al cabo de unos minutos y posteriormente llevar tu vehículo con un eléctrico para revisar el acumulador. Si un faro dejó de funcionar, haz lo siguiente. Disminuye la velocidad y estaciónate en un lugar permitido. Enciéndelo y apágalo varias veces para asegurarte de que no es un falso contacto. Si no funciona, enciende las luces de advertencia o las antiniebla. Reemplaza lo más pronto posible los faros dañados, para que no se afecte tu visibilidad y para que otros conductores te vean. Normalmente el sobrecalentamiento en el motor es provocado por una avería en el sistema de refrigeración. Para verificarlo, estaciónate y sigue estos pasos. Dale un tiempo al vehículo para que se enfríe. Abre despacio la tapa del motor cuidando de no quemarte. Usa un trapo húmedo o guantes. Revisa el nivel del anticongelante. Revisa y limpia la tapa del radiador, ya que puede haber sedimientos alrededor del sello u objetos que lo obstruyan. Si no es una obstrucción, verifica lo siguiente. Inspecciona las mangueras en busca de fugas. Inspecciona las aletas de metal del radiador, pues éstas se encargan de disipar el calor. Si están dobladas o tienen corrosión, lleva el vehículo a reparación. Si al accionar el pedal de freno te das cuenta que no responde, haz lo siguiente. Usa la bocina y luces de advertencia para avisar a los demás conductores que tengan cuidado. Disminuye la velocidad con los cambios de marcha. Es decir, dependiendo de la velocidad a la que vas, haz el cambio a la velocidad inferior siguiente hasta que sea necesario. Auxíliate del freno de mano. Es preferible que lo acciones poco a poco para que las ruedas no se bloqueen y el vehículo patine. En caso de que se atore el pedal de aceleración, debes realizar lo siguiente. Empuje el pedal hacia arriba con la punta del pie. Mantén la mirada en el camino por si debes dar giros con el volante. Disminuye la velocidad con los cambios de marcha. Frena lentamente y en el último de los casos, apague el motor. Considera que si son averías mayores, debes llevar tu vehículo con un mecánico para repararlo. Gracias. 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 Gracias.